Siento venir sin que me invites, pero quiero saber cómo estás. Voy tirando. ¿Y ella? Es pronto para decirlo. Quiero estar aquí por si... Quiero decir cuando despierte. El general ha dicho que vayas cuando puedas. Harm, ¿por qué no has contestado ninguna llamada desde que volví de San Diego? Porque me preguntarías lo que no puedo contestar, Mac, y me dirías cosas que no quiero oír. ¿Para eso están los amigos? Ese es mi problema. Pareces agotado. Alguien tiene que estar aquí con ella. ¿Qué pasa con Tom? ¿Desde cuándo? Hace tres días que no la veo. Sigo esperando que esté sobrio y venga. Puede que eso nunca pase. ¿Se lo has dicho a los servicios sociales? Antes quería estar seguro. Harm, tú eres abogado. No es una decisión personal. No hay alternativa. Se la quitaría a Mac. Dependería del estado. No, si vuelves a solicitar su tutoría. Necesita algo más que una puerta giratoria. Yo puedo hacer algo. ¿Sabes hacer milagros? ¿Por qué no te vas a descansar? Me quedaré con ella, ¿de acuerdo? No, déjalo, Mac. Llámame si quieres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.